Central Cacao En lo que va del presente siglo, una importante base productiva de cacao fue gestada en el Perú. Tocache es hoy la primera provincia productora de cacao a nivel nacional. El cacao se abrió paso junto a la palma aceitera, el café, el palmito y la ganadería. La coca quedó atrás, pero la precariedad en las organizaciones persistió. Prodatus 2 apostó al fortalecimiento de las organizaciones de productores. Damos nuestro producto, hacemos un volumen y entregamos a la cooperativa central, pero esta vez prácticamente ya hemos enviado un embargue de exportación, que ya te encamino a la necesidad que se va a exportar ya. Prodatus 2 planificaba cómo lograr superar el tema de volumen para una apropiada comercialización. Ninguna organización productora de cacao superaba el punto de equilibrio de producción y acopio para crecer y hacerse sostenible. Entonces, surgió la Cooperativa Agraria Central de Cacao de Aroma de Tocache, una organización que aglutinó a otras seis cooperativas de Tocache y Paraíso. No es lo mismo ir a ofertar al mercado internacional 100 toneladas métricas de cacao que ir y presentarse con 1.000 toneladas métricas, 500 certificadas con orgánico y las 1.000 certificadas con comercio justo. Las perspectivas para esta central van de menos a más en cuanto al tema comercial, en cuanto al tema de soporte técnico para nuestras cooperativas bases y que ellas logren estandarizar procesos, logren estandarizar producto y también los productores alcancen un mejor nivel de vida siendo bien pagados por los productos que ellos procesan. La central es una organización de segundo nivel clave para la sostenibilidad de la calidad del cacao y de su rentable comercialización. Podría ser la plataforma para el despegue comercial y exportador del cacao tocachito.